Es momento de pasar al estiramiento de la columna, ahora posicionate con manos y rodillas, cuatro apoyos, vas a subir tu espalda, ahora la vas a bajar, vas a bajar los brazos y vas a estirarte completamente, debes sentir el estiramiento en la columna, subes y en el siguiente ejercicio vas a estirarte de la misma manera pero hacia la izquierda sin separar los glúteos de los pies, ahora hacia la derecha.